He perdido el balance por tu amor En tus manos yo caí Tienes control sobre mí Tu cuerpo es la cárcel y yo un prisionero Y jamás quiero salir Condenado y soy feliz Tried to keep my balance but I still fall But how'd I fall so far Right to your arms I swear, girl Wrap inside you, baby And it's so warm Yeah, yeah, yeah Love's not a cause Leaves me trapped inside my own No quiero hacer soy yo enterito Escucha las palabras de Romeo Yeah, man Hershey, baby Romeo Temo que me dejes en el abandono Y tú eres mi oxígeno y mi todo But I realized that it's We're fun in the race When the first line is in Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo Prometeme que no me vas a dejar sin tu amor Oh, if I give you my heart Oh, if I give you my heart, girl You gotta promise Promise that you love me, baby Promise you'll hold me Touch me Touch me Love me Oh, way fast forever Quiero ser tuyo enterito Pero tengo miedo